hola a todos espero se encuentren bien yo feliz de estar de regreso con nuevo vídeo para ustedes bienvenidos al canal en cada casa existe una habitación con poca luz la cual resulta poco favorable para algunos esta sería la habitación perfecta sobre todo para aquellos que disfrutan de los espacios oscuros estos suelen ser ambientes deprimentes que dan la sensación de vivir como en una cueva pero muy respetable para quienes lo prefieren así hoy en día los espacios más iluminados son más buscados por las personas la mayoría de la gente busca vivir en ambientes que generen felicidad y armonía se sabe que los espacios luminosos hacen más feliz llenan los espacios de vida y aumentan todas esas sustancias buenas para el cerebro no tienes que mudarte de casa para tener un espacio con la iluminación que necesitas con algunos cambios sencillos lo puedes lograr o mejorar te interesa conocer estos trucos pues quédate a ver este vídeo hasta el final también te invito a que des un recorrido en el canal ya que tengo muchos más vídeos tal vez alguno podría interesarte de paso suscríbete al canal cuánta luz recibe cada espacio de tu casa observa bien dentro del hogar existen estancias donde no se cuenta con la entrada de luz natural suficiente por tener ventanas muy pequeñas o mal ubicadas en otros casos por no contar con la presencia de alguna cualquiera que sea tu situación y sin importar el tamaño de la estancia necesitas trabajar en ello y buscar la solución hoy te comparto algunos trucos que pueden ayudarte a crear un espacio más iluminado donde te resulte más cómodo realizar tus actividades no necesitas un gran presupuesto ni cambiar el diseño de tu casa por completo son algunos arreglos sencillos los que harán el cambio todo dependerá de los materiales y método que elijas para realizarlos comenzamos este es un truco muy práctico y económico que puede hacer la diferencia las cortinas muy gruesas pueden bloquear la entrada de luz dentro de la estancia existen telas muy gruesas y pesadas tejidos que bloquean en gran cantidad la entrada de luz y ventilación además de ser oscuras en sus estampados otro punto en contra considera cambiarlas incorporando telas más ligeras y en colores claros de esta manera añades claridad y la sensación de un mayor espacio si ya has visto mis vídeos anteriores sabrás que este tema se repite en muchos de ellos es un truco básico instalar las cortinas más altas que el marco de la ventana es sin duda una gran ventaja para la sensación de un techo más alto y mayor espacio en la estancia sobre todo si le agregas unos centímetros para que éstas lleguen al suelo imagínate una habitación con mayor espacio y altura visualmente los espejos tienen un doble efecto de hacer que tu habitación se vea más grande de lo que en realidad es pero también hacer que luzca significativamente iluminada colócalos estratégicamente por ejemplo cuelga un espejo largo en tu dormitorio un gran espejo recargado en la pared podría ser en una pared del comedor y sobre una repisa o mueble el blanco un color que hace magia pintar las paredes y techos en blanco provoca el reflejo de la luz en cualquier estancia asimismo hace que la misma luz que más grande y fresca no se trata de convertir esa estancia en un blanco total no es el caso puedes optar por alguna paleta de colores pálidos y suaves que aporten calidez el color de las cortinas los techos y paredes es relativamente fácil de cambiar pero dicho cambio necesita ayuda de los suelos una alfombra es otro truco añade una alfombra clara con estampados y tonos sutiles que iluminan al espacio puede ser una grande y o varias que definan los distintos espacios para una mejor iluminación en un interior podrías apoyarte en tres tipos de iluminación que son la ambiental de acento y general la luz ambiental aporta un toque moderno y minimalista a la zona iluminada es tenue y discreta y nos ayuda a destacar zonas del exterior o crear espacios únicos la iluminación de acento destaca áreas específicas de una estancia completa y añade profundidad textura o matiza el aspecto general del espacio la iluminación general aporta visibilidad básica en una estancia son lámparas de techo que aportan la iluminación principal de la estancia las pantallas de las lámparas pueden crear una atmósfera de ambiente sensual y elegante pero si estás buscando iluminar la habitación entonces éstas tendrán que irse si tu habitación sigue con ese foco tapado con una lámpara que no da la suficiente luz en el espacio que esperas para cambiarlo opta por focos expuestos o lámparas de techo también las lámparas de piso pueden ayudar siempre y cuando el foco refleje la luz necesaria la causa de falta de luz en una estancia muchas veces no es por lo que falta en el interior sino por lo que sobra en el exterior con esto me refiero a la presencia de grandes árboles o arbustos obstaculizando la entrada de luz suficiente y creando sombra estoy consciente de que no se trata de cortar un árbol desde la raíz o de que muchas veces no está en nuestras manos hacerlo sin embargo podrías eliminar algunas ramas y lo que a ti te afecta por supuesto esto necesita hacer un balance entre tu privacidad y la claridad que esa habitación necesita piénsalo y busca esa solución hasta aquí finalizo el vídeo esperando que sea útil para ustedes gracias por quedarte hasta el final si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y activa la campanita notificaciones para futuros vídeos gracias y hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo